La da, la da, la da Sé que tú me salvarás De esta vida loca tú me sacarás De la maldad, del llanto De las penas y calvarios De pocos con tanto Del abuso, del engaño Es este amor que hace que todo tenga sentido Cuando todo caiga en el olvido Y la tierra comience a curarse Es este amor que aparece como ángel caído Cuando más me encontraba vacío Y el dolor me dejaba sin aire Perdido Dame más de tu verdad Necesito de tus alas para volar De la maldad, del llanto De las penas y calvarios De pocos con tanto Del abuso, del engaño Es este amor que hace que todo tenga sentido Cuando todo caiga en el olvido Y la tierra comience a curarse Es este amor que aparece como ángel caído Cuando más me encontraba vacío Y el dolor me dejaba sin aire Perdido Este amor que me rescata del vacío Este amor que me desata de cada lío Es este amor que hace que todo tenga sentido Cuando todo caiga en el olvido Y la tierra comience a curarse Es este amor que aparece como ángel caído Cuando más me encontraba vacío Y el dolor me dejaba sin aire Perdido